Particularmente son absolutamente perjudiciales para la mayoría de las provincias porque tanto la reducción del IVA como el aumento del piso del impuesto a las ganancias es a costa de la coparticipación de las provincias. De hecho, hoy los gobernadores se están reuniendo en el CFI y ya le van a plantear al presidente que estas medidas lo que hacen es reducir coparticipación. En el caso de nuestra provincia está cuantificado en más de 410, 420, podrían llegar a ser 450 millones de pesos y por ende esto es una disminución para los municipios que en nuestro caso podría llegar a cerca de 100 millones de pesos también. Y por otro lado, en el caso particular de Tierra del Fuego, ni la reducción del IVA ni el aumento del piso de la alícuota de ganancias tienen ninguna influencia sobre ningún trabajador de esta provincia porque son dos impuestos que ninguno de los dos se paga. Así es que estamos muy preocupados, esto significa para nosotros en el medio de que habíamos hecho una convocatoria para el próximo lunes que la seguimos sosteniendo para reunirnos con los trabajadores, con sus representantes, para ver cómo iba a ser el aumento de la pauta salarial. La verdad es que hoy nos encuentran en una situación pésima. Estos recursos que hoy nos quitan son casi equivalentes a dos meses de salario de los trabajadores y la verdad es que no sabemos cómo va a continuar el gobierno nacional con estas políticas hacia fin de año, qué va a ocurrir como todo parece indicar, por lo menos así lo hizo la elección del 11 de agosto, que el día 28 se estaría imponiendo la fórmula de Alberto y Cristina Fernández. Entonces, ¿con qué sorpresa nos van a tomar entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre? Estamos sinceramente absolutamente indefenso frente a estas medidas.